Así mismo, hoy damos inicio al proceso de lo que es la campaña nacional de vacunación de invierno del presente año. Año tras año, esta campaña lo venimos realizando en aras siempre de tratar de ayudarle a la ciudadanía en general, a inmunizarse frente a cuadros respiratorios que se sobrevienen con los cambios climáticos del invierno. Entonces, la idea principal es la aplicación de la vacuna de influenza estacional. Tenemos la cuadrivalente, que es una de las mejores que hemos recibido a partir del año pasado. Y nuevamente tenemos las dosis actualizadas del presente año para la ciudadanía en general. Y bueno, estamos haciendo el lanzamiento en el Hogar Ancianos, otras actividades también en los 18 distritos actualmente se están ejecutando. Y bueno, invitarle a la ciudadanía en general, ya que disponemos de esta vacuna en todos los servicios de salud para que puedan acercarse con su cédula de identidad. Y en la tarjeta de vacunación del COVID, la mayoría lo tenemos, la tarjeta verde. Entonces, nada más con eso presentan, en eso mismo se puede cargar y actualizar el proceso de vacunación en sí. ¿Qué otra, o sea, contra qué otras enfermedades también la gente podría vacunarse durante esta campaña? En realidad, nosotros tenemos toda la grilla de vacunas disponible del Ministerio de Salud Pública en todos los vacunatorios. Nosotros estamos haciendo el lanzamiento de dos vacunas actualmente porque es la del invierno, que contempla vacunación COVID, ¿verdad? Con dosis actualizadas de XBB, en este caso 1.5, que es la más nueva reciente adquisición de la moderna. Y también la vacuna tetravalente influenza que estamos también ofreciendo para el invierno. De repente, si una persona desea actualizar su esquema de vacunación de antitetánica, adultos, estoy hablando, también mujeres embarazadas pueden hacer también esa aplicación. También está disponible la vacuna VPH contra cáncer de cuello uterino para las nenas de 9 a 14 años, la TDPA para los nenes de 10 años. Y así sucesivamente una serie de vacunas disponibles en forma gratuita en todos los servicios de salud. La idea principal es eso, ¿verdad? De repente una familia desea vacunarse, puede traer consigo todos sus carnes de vacunación, le chequea a los compañeros del vacunatorio cuáles son las vacunas que le corresponden o cuáles le interesarían. Entonces le actualiza ese esquema de vacunación o también puede ser personas que se han planeado un duplicado. Recomendamos también poder duplicar esa documentación y tener en las billeteras, ¿verdad? Que generalmente en la cual las personas lo portan, ¿verdad?